Y ahora, y ahora, venga el sabor, venga el sabor Nueva York, Nueva York El infamoso Arby, el infamoso Arby, nuevamente, nuevamente La infamosa Marianita Y el infamoso Morales El infamoso Yoni, el infamoso Yoni, en Conérico Alex Rivera El infamoso Scrapy El infamoso Rojas El infamoso Rojas Rosas, Rosas Y en Chicago El infamoso El infamoso DJ Callejero DJ Callejero Y su chiquita Francis Chiquita Francis Chiquita Francis Jó Jó Chiquita Francis Jó 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 ¡Gracias!